El Ministerio de Cultura de Colombia lanzó la décima versión de Fugas de Tinta, un libro que recoge las experiencias de diferentes reclusos y reclusas colombianos, escritas por ellos mismos y que han encontrado en la literatura una manera de escapar a la dura realidad del cautiverio. El libro forma parte del programa Libertad bajo Palabra, por medio del cual el Ministerio de Cultura busca crear espacios de transformación en los internos de 21 cárceles ubicadas en 16 departamentos del país andino. Narrativa y poesía plasmada en 93 relatos transmiten las sensaciones de vida en la cárcel y los deseos de los reclusos a reintegrarse a la sociedad. Los relatos describen los sucesos que llevaron a los reclusos a perder la libertad y en su mayoría describen lo que estos piensan hacer con sus vidas una vez que la recuperen. La idea que a nosotros nos anima es buscar que la literatura sea un instrumento para que las personas puedan entender un poco lo que les ha pasado y también para transformar su relación consigo mismos. La literatura tiene esa cualidad, la cualidad de confrontar a los seres humanos y de ponerlos a reflexionar sobre lo que son. Por medio de talleres impartidos por profesionales de las letras, los reclusos colombianos han encontrado más allá de una terapia de entretenimiento en sus días de encierro, también una posibilidad de expresarse y sumergirse en el oficio de escribir. Para esta versión el proyecto desarrolló 21 talleres de escritura creativa en las áreas educativas o en las bibliotecas de los centros de reclusión y cuentan con la participación de 500 reclusos. Lo que se enseña en los talleres de literatura, o bueno, lo que se vive más que enseñar en los talleres de literatura es que el dolor es la arcilla y que estas personas decidan convertir el dolor en la arcilla con la cual modelan lo que quieren hacer artísticamente, pues es sin duda una de las mayores consecuencias del taller, que no solo tiene una implicación pedagógica, sino tiene una implicación estética, humana, que el programa ha desarrollado durante 10 años. Además de la publicación del libro, el programa Libertad Bajo Palabra ha logrado dotar con material pedagógico a las bibliotecas de las cárceles, donde se desarrolla desde 2007. El libro se puede descargar de manera virtual en Internet y la edición impresa llegará a las principales librerías y bibliotecas públicas del país en los próximos días. Con información de la Oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.